Para que sigan bailando, de la mano de Banda América llegó, Carmencita Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita me quisiera, yo por ella toda mi vida diera Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Pero si Carmencita fuera mía, en la tierra un hombre feliz sería Te lo juro nena, abajo Y a ver la gente de la banda, lo que están viviendo Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita me quisiera, yo por ella toda mi vida diera Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Pero si Carmencita fuera mía, en la tierra un hombre feliz sería Te lo juro nena Ahí va Y vamos subiendo suavecito mami Sube, sube, sube Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba En febrero con ella yo me casaba Y bueno, me dijo que sí Con la escuelita, que me la lleven al altar Y fue, a mí me dijo que sí Manejate ¡Gracias!